¿Qué tal cabrones? Saludos a todos, bienvenidos a la segunda pinche edición de actualización semanal con pinches cross, claro que sí. Quédanme que no los extrañé, pero yo sé que tú sí. Cabrones, tengo noticias muy cabronas. A lo mejor por el puto título del pinche video, ya sabes, ya sabes lo que pasó cabrón. Déjate cuento el chisme, ahí sí tienes, no, 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 es que déjate cuento, no, no, no. Agarra tu cafecito, tus galletitas, porque te tengo un chisme pero grande. Señores, como ustedes saben, esta es una pequeña nueva edición de puto video donde les doy todas las putas noticias de la pinche comunidad maldita, de mis streams, de mis videos y de toda la puta mierda en la que estoy, en la que estoy revolcado, puto. Es una pinche mierda de semanas con miados y basura. Señores, la noticia número uno. Creo que ya todos están enterados de esta chingadera. Todo el puto mundo lo sabe. Se llevó la guerra de comunidades el día de ayer domingo. Para aquellos cabrónes, ay, es que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. Se jugó la guerra de comunidades 3 finalmente el día de ayer domingo. Fue algo dramático, muy balanceado. La comunidad maldita estuvo en la gran final. Y nos hicieron mierda en el último puto juego, güey. No mames. Mira, puedo pensar, cabrón. Primero con el pinche población Starcraft empezó el puto evento. Fue algo muy chingón. Nos fuimos hasta el último juego, cabrón. Y ganamos de una manera increíble. Después jugaron el pinche Jim Racing del bone. Y se traía un puto drama. La chingada ganó Jim Rising. Después la final épica. Pinche Scrooge contra Jim Rising. No mames, cabrón. Juegos totalmente épicos. Y se resumió al último puto juego, cabrón. Último juego. Último jugador contra último jugador, cabrón. Del todo o nada. Y perdimos. De una pinche manera ridícula. Pero pues, bueno. No se puede ganar todo el tiempo. Claro que no. Hay que tener en cuenta que nosotros ganamos la primera guerra de comunidades. Por lo tanto, pues bueno. No se puede ganar todo el pinche tiempo, cabrón. Ustedes saben que... Pues puta madre, ¿no? Hay cosas que no son posibles. Y pues bueno, el bicampeonato no se logró. Pero fue un evento excelente, cabrón. Pero es honestamente, me la pasé yo a toda madre. Creo que a la comunidad igual le gustó muchísimo. Es algo que pues la comunidad ha querido por mucho tiempo. Siempre pidiéndolo a todas las comunidades. Así que finalmente se llevó a cabo. Si no lo has visto, te dejo el link en la puta descripción. Ya que no quiero subir nada aquí al puto canal. Porque no quiero que esté regado en todos los putos canales y la mamada. Pablo subió un pinche video de ese desmadre. Pero todo mal puto hecho. Así que voy a dejar el link de su canal. Pero igual el link del canal de Gym Rising de Twitch. Ahí que puedan ver todo el chat. Y fue un evento todísima madre. Y pues bueno. Pasando a otras putas noticias. Les recuerdo que el pinche coliseo de amateurs de ligas bajas de bronce a platino. Va a ser el día de mañana. Solamente que ahora decidí. Llegamos a una gran conclusión en el coliseo pasado. Que pues mínimo unos putos 5 dólares de premio. Así que les voy a hacer lo siguiente. Los 20 dólares que se llevan los ganadores en el coliseo del sábado. Quitaré 5 de ahí. Y se los daré a los de las ligas bajas. Así que así quedan los premios. 5 dólares ligas bajas. 15 dólares ligas altas. O todos putos revueltos. Que por cierto. Igual se puso muy chingón. Si no viste el coliseo del sábado. De hecho va a haber los mejores momentos. Recuerda que yo les dije que iba a estar trabajando con un editor. Y todo ese desmadre. Pues bueno. Todavía están dando este pinche proyecto a cabo. Se está llevando a cabo. Así que bueno. Están dando. Puta madre va a decir esa mierda. Están dando. Está en proceso. Así que este próximo miércoles. Van a ver el pinche resumen. De los mejores momentos del coliseo del sábado pasado. Es una de las cosas que igual hice una encuesta en la comunidad maldita. Que me dijeran que días quisieran ver estos. Esta recopilación de momentos del coliseo de la semana. Así que todos dijeron que el miércoles. Que el miércoles era muy bueno. Así que todos los miércoles va a ser el pinche video de recopilación del coliseo pasado. Así que son los sábados. Y el día de recopilación será el miércoles. Así que de aquí a dos días saldrá la recopilación. Así que vamos a ver cómo va a evolucionar este pinche desmadre. Es algo nuevo. Creo que tiene mucho potencial estos videos de recopilación del coliseo. Así que serán todos los pinches miércoles. Así que si te lo pierdes ahí van a dar todos los mejores momentos cabrón. Este próximo domingo. Este próximo domingo no va a haber obviamente nada de evento principal. Como este pasado de la guerra de comunidades. Así que yo se los había mencionado cabrones. Los domingos va a ser de pinches eventos comunitarios. Estaré obviamente llevando diferentes eventos. Como pinche coliseo de... Bueno, torneo de Brutuar. Fastes. O torneo de dos contra dos. Que se yo. Igual ahí un pinche torneo de futbolito. Así que cada semana vamos a elegir un evento. Y se va a jugar obviamente el domingo. También The King of Fighters 98-2002. Así que solamente uno. Solamente uno va a ganar el domingo. Y se va a llevar a cabo. Se va a empezar este domingo con un torneo pequeño. De futbolito. En Starcraft. Es un pinche mapa de arcade. Que se le pone muy chingón. Se llama algo como Star. Quién sabe qué mierda. Vamos a hacer unos equipos ahí. Y vamos a hacer un pequeño evento el domingo. Y ya de ahí. Lo que viene. Pues vamos a poner en mutaciones a la comunidad maldita. Pero va a ser como el evento de inauguración. Y para estos pinches eventos no va a haber Pridespool ni nada. Simplemente es para convivir como la pinche comunidad que somos cabrón. Puta madre. También cabrones. Obviamente ya pasó la guerra de comunidades. Todo regresa a la normalidad. Así que comenzaré a jugar pinche Macro Game oficialmente. Yo se los dije. Comenzaré a jugar Macro Game señores. Vamos a jugar a Ladder. Su puta madre. Despacio cabrón. Despacio. Pero obviamente Macro Game. Estaré jugando Macro Game. Unos dos, tres veces a la semana. Ahí en stream. Hoy lunes de hecho. Terminando de grabar este video. Voy a perder el stream un rato. Y jugar un rato Ladder. Lo haré tres veces a la semana. Así que empezamos. Cabrones a agarrar a buen nivel. Así que al pendiente. De ese puto les madre. Que de hecho aquí en canal de YouTube. Igual de repente. Subiré uno que otro pequeño video. En las mañanas. Ahí si hay algún buen juego. En Twitch. Que quiera compartirles. Lo compartiré aquí en las mañanas. Así que Scrooge Macro Game. Regresa oficialmente cabrón. Muy bien. Ya les mencioné. El pinche colisión del miércoles. Que son los pinches mejores momentos. Y pues. Los Profes Scrooge. Cabrón. Profes Scrooge. Es un pinche gusto. Que les estén gustando bastante cabrones. Como les estoy diciendo. Me estoy ordenando chingón. Así que esta semana. Empezamos frescos. Va a haber tres pinches Profes Scrooge a la semana. El día de mañana. Les traigo el primero cabrón. Que nuevamente. Checo los emails. Y basado ese puto desmadre. Que el pasado. Pinche Profes Scrooge. Pues ya. Lo hice. Manteniendo la puta cámara. Y dando tips. Y esta vez. Hasta puse el ejemplo de Bill Oyer. Así que estoy tratando de encontrar el formato correcto. De hacerlo lo mejor posible cabrón. O no solamente dar consejos. O con ejemplo. O todo ese puto desmadre. Ya que obviamente cambia mucho. Si hoy pongo el ejemplo. De Bill Oyer. O nada más doy el tip. Como el primer colisión que hice. Fue el. Bueno no el primero. Sino el antepasado. No el pasado. Del antepasado. Solamente ese puro comentario. De que estás bien pendejo. Estás bien pendejo. Tu puta madre. Que obviamente muchos aprendieron. Pero no puse un ejemplo. En el pasado. Si puso un ejemplo. Que fue. La brutalizadora. Así que. Creo que lo estaré variando. No sé. Dependiendo si el rip queremos largo. O muy corto. Así que. Voy a ver. Ustedes que opinan cabrón. Es que les gusta más. Quieren que siempre ponga el puto ejemplo. O que alguna vez se lo deje. Solamente que deje el juego correr. Y veamos todas sus pendejadas. Y solamente lo corrigen vos. Porque si lo hago. Los dos cosas. Ver todo el rip. Y luego poner el ejemplo. Va a ser un pinche video. De una puta hora. Y pues no mames. No hay puto tiempo cabrón. Bueno si lo hay. Pero no mames. Así que. Pues bueno. Dígame ese puto desmadre. Muy bien. Por cierto. También los pinches de miércoles. Obviamente será el pinche. Aquí en YouTube. Subiré. El video de recopilaciones del coliseo. Pero en stream cabrón. Unos cabrones. Me han dicho. Escro. Deberías hacer un stream. Solamente. Hablando. Y respondiendo las pendejadas. Que te decimos. Bla bla bla. Hace varios meses. De hecho. Hace un stream. Los jueves. Más o menos. Que se llamaba. A. Scrooge Talk Show. Que prácticamente. Yo prende el stream nada más. Y me ponía a leer el chat. Y a platicar. Y a responder. Sobre todo las preguntas que me hacen cabrón. Luego me hacen muchas preguntas. Muy interesantes. ¿No? Como. Como salir de la depresión. Y que mi ex. Y que mi ex. Y su puta madre. Así que. Esa semana. Estaré. Haciendo ese stream. De regreso cabrón. Tiene mucho tiempo. Que no hago un stream de esos. Solamente que no le quiero poner. Pinche Scrooge Talk Show. Creo que algo más. Algo más. Que. Que se sienta. Lo que es. Ese puto stream de pláticas. Así que. Uno de los nombres. Que se me ocurrió. Fue. Plática de cabrones. Creo que es un pinche nombre. Muy chingón. Para ese stream. Pero no sé. Estaré. Estaré. Estaré obviamente. Pensando en nombres. Para ese stream. Pero. Algo así. De. De entre cabrones. Porque son. Pláticas. Güey. De cabrones. Viejos. Bueno. No viejos. Pero ya. Huevudos. Cabrón. Al menos. Igual me buscan adolescentes. Pero. Pero bueno. No es como que. Ay. Vamos a hablar de la comidita. Cabrón. Así que. Ese desmadre. Va a ser los jueves. Si va a ser los jueves. Déjame. Déjame aseguro. Déjame aseguro. Que se hace los putos jueves. Así que. Tengo que todo apuntado. Si los jueves. Los jueves. Va a ser esta mierda. Así que. Había dicho los miércoles. Va a ser los jueves. Ahora esa chingadera. De hecho de una vez. Deje que les digo. El pinche horario. De mis putos streams. Cabrón. Por el momento. Tengo el puto orden. La siguiente manera. El lunes. Va a ser obviamente. Stream de Ladder. Macro Game. El martes. Coliseo de Starcraft. De San Mateo. Miércoles. Es posiblemente Ladder. Otra vez de Starcraft 2. Jueves. Va a ser el pinche. Stream de. Plática. De cabrones. Obviamente. O hablando entre cabrón. Hablando entre cabrones. Que no suena mejor. No sé. Pero va a ser esa chingadera. Yo voy a aprender el stream. Y solamente voy a andar ahí. Leyendo el chat. Respondiendo toda la mierda. Que me preguntan. Ya que. En serio. Hablamos. Bueno. Los cabrones. Que no han estado presentes. En estos streams. Hablamos siempre. Tanto relaciones. Obviamente. De una manera. Chingona. No pendejadas. Hablamos igual de dinero. Como es chingón. Hacer dinero. El trabajo. O de la depresión. O de la seguridad. O de enfrentar problemas. En la vida. Así que se ponen muy chingones. Este. De hecho. Por lo tanto. Creo que. Sería algo. Chingón. Ponerle algo así. De entre cabrones. Eso serán los jueves. Los viernes. Sería obviamente. Otra sesión. De puto ladder. Ladder de Starcraft. Macro game. Para llevar la puta práctica. Los sábados. Sería el pinche coliseo. De Starcrafters. Todas las ligas entran. Y pues. El domingo. Sería obviamente. El pinche evento comunitario. Que cada semana. Sería uno diferente. Así que esos son. Los putos horarios de streams. Que obviamente. A lo mejor. De repente. No hago uno. O otro. Yo estaré informando. Obviamente. Que obviamente. Si llegase. No hacer stream. Sería. O el del puto jueves. O el del ladder. Siempre los coliseos. Siempre los mantengo al pie. Y los domingos. Pues obviamente también. Así que. Sería ese desmadre. También. Oh. Es algo muy bueno. Cabrón. De hecho. Cabrones. Para finalizar. La última noticia. Me he dado cuenta. Cabrones. Que pues. Poco a poco. Va creciendo el puto. Canal. Estamos a punto. De llegar a los. Siete mil. Suscriptores. Y es algo. Cabrones. Que pues. Les agradezco. Un chingo. Cabrones. Agradezco. Demasiado. Ya que. Aunque no lo crean. Iniciar. Todo este desmadre. De YouTube. Y. Hacer videos. De una manera. Regular. Constante. Aprender a hablarle. A la puta cámara. Porque solamente. Es una puta cámara. Que está aquí. Fue algo que me tomó. Algo de tiempo. Desarrollar. Esta puta habilidad. Ya que. Estaba acostumbrado. A que. Ok. Estamos en vivo. Veo el chat. Pero pues. Para hacer un video. Para YouTube. No hay stream. No hay chat. No hay nada. Por lo tanto. Es como hablarle. A la nada. Pero ya después. O es que se va familiarizando. Todo este desmadre. Pues. Suavemente. Está. Un cabrón. Del otro lado. Vieron este pinche video. Que obviamente. Hacemos una puta conexión. Chingona. Y es algo que. Se les agradece. Cabrones. Gracias por acompañarme. En todo este puto recorrido. Yo. Ya un poco más. Creo un año. Estoy cumpliendo que un año. Desde que me comencé a tomar en serio. Muy en serio. Este desmadre de YouTube. Y pues. Solamente me ha costado trabajo. Pero pues. Ya estamos entrando. O al menos. Yo estoy entrando. En una etapa. De que. Ya forma parte de mi vida. Hacer un puto video. Así que. Cabrones. Muchas gracias. Por acompañarme. En todo este puto tiempo. Chingón. Por seguirme. Chingón. Por darle like. A mis putos videos. La mayoría de pinches videos. Llega. 200 likes. Muchas gracias. Cabrones. Igual. Sigue creciendo todo. Leo todos los comentarios. Cabrones. Y pues. Una de mis grandes metas. Hace un año. Fue de que. Ok. Cabrones. Tengo que. Quiero llegar a 10 mil suscriptores. En este puto canal. Fue una de mis pinches metas. Que me puse hace un año. Cabrones. Cuando comencé. A. Obviamente. Hacer videos. Ya más constante. Pensar en que ideas de videos crear. Y todo ese puto desmadre. Así que. Hace poco. Cabrones. Una vez me preguntaron. Ahí en el grupo. De la comida maldita. Que. Contara la puta historia. Creo que no muchos saben. Este desmadre. ¿No? Pero. La historia. De cuando. Crucé a Estados Unidos. Ilegalmente. Por el. Desierto. De Sonora. Así es. Cabrones. Yo este. Lo hice. Ese desmadre. A mis 13 años. Es una historia muy. Muy chingona. Ya que para mí. Solamente era un recuerdo. Pero pues. Ya ahorita. Teniendo 27 años. Pienso en ese puto desmadre. Y digo. Wow. Así que hay mucho. Una gran historia. Que estaré contando. Cuando llegue a los 10 mil. Suscriptores. Es algo que quiero hacer. Lo oficial. Cuando lleguemos a ese puto número. Haré un video especial. Contando esta historia. Muy puta dramática. En mi vida. Así que. Será todo un puto honor. Cabrones. Lo haré con detalles. Con el mapa. De Google Maps. Y todo muy chingón. Y a recordar. Un gran momento épico. En mi vida. Que para mí. No fue nada malo. Realmente fue una puta aventura. Así que. Estaré contando. Esa gran historia. De Scroo. Solo. Porque. Vine solo realmente. A Estados Unidos. Ilegalmente. Obviamente. Por el puto desierto de Sonora. Les contaré. Toda una gran historia épica. De celebración. Cuando lleguemos a los 10 mil. Suscriptores. Así que. Nuevamente. No hay presión. Algún día va a llegar. Pero cuando llegue. Será un. Un pequeño. Como homenaje. Contar esa gran historia. Así que cabrones. Eso fue todo. Por las pinches noticias. De esta puta semana. Muchas gracias. Por todo su apoyo. Cabrones. Cállame que. Puta madre. Es todo un puto gusto. Es un puto gusto. Siempre. Quedar contenido para ustedes. Esa puta semana. Ya están preparados. Lo que va a venir. Dejo los pinches links. En la descripción. De los coliseos. De StarCrafts. De esta puta semana. Para que se inscriban. Si quieren estar al tanto. De cuando va a iniciar. Y su puta madre. Únete a la comunidad maldita. Sígueme en mi pinche Facebook. En la fanpage. O a lo mejor en Twitter. Así de sencillo cabrón. Si quieres solamente. Seguirme en un lugar. Y saber las noticias. Comunidad maldita. Pero si ok. No te quedes meter. En tanto puto drama. Solamente la fanpage de Facebook. Ahí solamente publico. Cosas importantes. Pero. Si no usas tanto el Facebook. Puedes usar el Twitter. Que es casi. Es casi lo mismo. Que la fanpage de Facebook. Y pues. Finalmente cabrón. Sígueme en el canal de Twitch. Ahí cuando esté en vivo. Podrás ver. Cuando vaya iniciando el coliseo. Y doy las últimas instrucciones. Y todo ese puto desmadre. Así que. Que de hecho. Me han pedido un puto video. Que dé instrucciones. De cómo inscribirse a los coliseos. Y dar checking. También comenta. Si quieres esa madre. Y lo hago esta puta semana. Señores. Te doy un pinche gusto. Y vamos con toda la pinche brutalidad. En la puta vida. GGs. No termine el puto video. Vale verga. Capa.